hola gente todo bien aquí expidia adiós ptm tough knighting verdad es que esa es la otra cuestión aquí estamos en el xp tms real and gente lo acabo de comprar hoy este no sé qué rayos hoy creo que 16 hay de noche que chévere y aquí como vamos a empezar por fin yo voy a empezar a jugar pero volvería porque no importa un toro tú sabes un estúpido tremendo la historia de creeper ojalá noche nunca en la vida hubiese tratado de hacerlo un monstruo de verdad hubiese tratado era francisco un dragón o algo así men tú sabes en vez de estar inventando que se yo mira ni que de un pigman porque radio se tuvo que inventar un pigman no se podía inventar diablos o algo así que tenía que ser un pigman para que saliera el estúpido creeper no menos y si te lo digo y el gas que ustedes me di no me esto es tapado tú sabes el gas es un sauna sabe que te dejas matar por él exacto hay que hay que entrar a ella como maldito pescado ahí en el agua gente pues este es el mundo este no sé cómo un rayo se llama este mundo de verdad que se ve brutal hola todo bien mira cómo está huevo aquí voy a coger el huevo pero esto es súper bueno para el país ese de pumpkin a maría que rico que sabe la cosa pero ya le dieron un cantazo mío y pp no como a ser y lazo está sería la voz no termina completa tú crees pero la con máster es que no se grabar los dos ya el tipo tiene espada de oro y todo sí porque porque eso eso es mira para allá mira mira angelito ay yo yo pensaba que esto era un village mira una jungla y al lado de la experiencia lo que me gustó es que poníamos en un plane tú sabes pero no hay animales no ven y qué es aquello allá mira lo que yo estaba matando no lo veo de aquí pero tú sabes voy a coger un palito de esto bien lindo cuál cuál es que no puede afectar la vista porque a mí casi siempre empezaron como un chorón y más puertos la un lugar plan este no afecta a la vista tú a ver o a chismens porque rayos la quea ok yo estoy en el monte mira está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí mira a tu derecha estoy en el monte frank dios mío yo voy a dejar y que lo haga yo había visto a franco a quería apetito por aquí ya está frank toma 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 por aquí oh voy voy frank parate ya vete a tirar encima el palo ¿Que es eso? ¿Que es eso? Oh Ya me estoy pensando en esta Ah no gracias Frank Tu sabes Te voy a dejar La gente hablando La gente hablando La gente hablando que me vuelve loco Como que bla 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 Eso es lo unico que uno escucha cuando uno juega Tu sabes Si Aca Aja 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 Gente estamos grabando En AMD Gaming app Este La mejor aplicacion para grabar Obviamente tienes que tener Un buen Una buena graphical Osea compatible con la Con la aplicacion Si esta la de NVIDIA Pero tambien tienes que tener una Este Compatible con la aplicacion Tu sabes La que La que soporte eso Ven Y de verdad es lo mejor porque No te pones boba la guiar Es una cosa tan brutal Osea Yo amo esta aplicacion Ok gente Voy a investigar Este es el circulo Esto es como que la plaza de nosotros Se acuerdan de Little Bit Little Bit Galaxy Que nosotros hicimos una plaza Mira para alla como estan las gallinas aqui Y Angelito dice que no hay animales Escucha No hay tan que no se quema Ese esqueleto nunca se quema Si se mata muchacho Ya Mucha vez Ay Hay un criper La ahora Que hace el esqueleto una de esas sin quemarse un Creeper Mátalo Tu no eres mejor matandolo Mira para alla Se mato Se mato Un sangalo Un pato por eso es pato callarme la boca mira una bruja gente una bruja una bruja gente pero yo no me atrevo a meterle mano a esa bruja y si no te va a matar tu vienes lo tienes que alcanzar no se que te tire una porción de no pero angelito esta fuerte escucha la canción de minecraft oh mira esto gladeado yo la pongo bajita porque me gusta escucharte a veces que la quito le meto mano a la bruja gente mira se cayo por un hoyo que suerte menos mal que no estabas metido en ese hoyo con el creeper aquel de no me lo acuerde gente yo la voy a bloquear si la pata pata mira ella no habla tu sabes mira con la pocion en la mano la pille la pille la pille ven y canto de pata estoy peleando con la wish si pero pero sin espada sin espada a puño limpio papá tu sabes como es pal tu sabes como es pal tu sabes como es esto es asi pal mira me acaba de envenenar nooo te lo dije que te iba a matar Fran Fran pero es que tu puedes saber que este te dio una espada ven esta puja tiene que tirar como loco y que me importa a puño limpio que se va mira con el huevo este le voy a tirar este huevo en la cara tu vas a ver tu piensas porque este te queda que la pille si mira la pata alli mira la pata alli mira eso es un buen huevo un punto de sangana ven aca le estoy dando hechos vente este huevo coge un controlado ahora cambie de mouse este es un diamante que esta es un diamante que estupida Me va a matar otra vez, pero no te apures, yo la mato. Y ahora hay un Creeper del diablo. Ya tengo un hijo cogiendo mi tierra. Mira, mira, ella abrió la boca, como quien dice, esta agitada. Si, nunca abrió la boca. Deja que el Creeper explote, para que la explote en canto. Ahora quiere que explote, ¿verdad? Si, me mato el veneno. Mira, no, no me mato. Eso, eso nada más, tu te quedas con tu corazón. Me parecía cacote, tía. Mira, por ahí hay luz. 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 No, 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 Pipen. Ja, 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 ja. Adiós. Ustedes, yo tengo mi camito. Gente, yo no sé si ustedes ven algo. Yo creo que no, ¿verdad? Esta noche. No, no, no. Yo le digo a la aplicación, yo creo que no ve nada. Mira, encontré Clay. Encontré Clay. Lo dije súper extra, man. Un poquito más. No, no, no. No es de todo esto. Ya, esto está. Esto aquí está. Está muy cool esto aquí. Aquí no hay un chulo de pollo. Aquí hay estos pollos. Ahí hay la vaina. Es un pico, ¿eh? Es un poco grande. Gente, yo creo que yo me pilloteé aquí. ¿Sabes? Yo me voy a meter en esta juego. Olvete de eso. Ah, ya decía yo porque estaba aquí Fran, ¿qué está esto? ¿Halo o no, Fran? ¿Qué sé yo, Fran? Ahí digo Angelito Siempre yo digo Fran y despedigo Angelito, yo no sé ¿Loco? Sí Fran, espérate Una cosa Fua Fua, fua, fua Fua, 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 fua No la hacha que hice y se la había pipa Fújase loca Fran, tú estás loco Ay, Angelito, o sea, ya esta noche Yes ¿Qué tiene? Yo no voy a ocupar ¿Cómo que? Pero, Fran, ¿ya tú encontraste hierro? Sí ¿Cómo? Men, ya es millonario, tú sabes Se pegó a la nota Men, yo me tranqué acá nada más, tú sabes Yo me trancoteé acá Entonces tú allá, ¿verdad? Cogiendo aire en yo no sé dónde En el más allá Mira, 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 mira Cogiendo aire en el más allá Mira qué pantalones Óyame Ya sé si eso da El infinito Y más allá Ja, 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 ja Fran, qué rayos Ok Ahora sí Me voy a poner una torch Acá afuera Mi casa obligado a hacer aire Obligado Hacer una casita Bien Mira Mira Aquí yo tengo vista Aquí Vista Aquí yo tengo vista Me estoy volviendo loco Y loco Y loco Me estoy volviendo loco Men, hay una canción que dice así ¿Qué bien? Hay una canción que dice así Me estoy volviendo loco Y loco Y loco Me estoy volviendo loco Porque está loco Men, de verdad Y yo me vuelvo Y entonces el que se vuelve loco es uno Escuchando la pata canción Como que el que estoy loco soy yo O sea En la pata canción Y se dio play como tres veces hoy Yo es como que ¿Dónde? En el hospital Y a lo último El doctor por fin Se jartó de las canciones O sea De la canción Y de las otras canciones Y él ahí como que Quítame eso Ya estoy jarto Ya lo he escuchado como diez veces Y yo ahí como que Yo estoy esperando que ustedes se acuesten Y me salgan aquí Men, yo no tengo cama Yo no soy millonario ¿Viste? Pensando que tengo dentro de aquí Ok Ahora yo no sé ni qué raza Yo no sé qué hacer Tú sabes qué hacer Y estás pensando Y te importa Cosas y qué hacer Cuando empiezas No, yo sé Pero Ah, una espadita Una espadita A ver Una espadita Ahí tengo Una chismencito Y ahora que vine a hacerle Pobre gallina La voy a explotar Le encanto Ven Po, po, po La boleya Me tengo que ir por debajo del agua Bien loco yo Ay, Dios mío, señor ¿Vas a hacer la cárcel Debajo del agua? No El pato creeper del diablo O sea, acá va El de Para y yo se muerto Ok ¡Kritten! Kerton A la lava Kerton Me voy a morir Voy a morir Tu video creeper del diablo ¿Eh? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven, para que tú vea lo que te va a pasar? ¿Vení? No, 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 no Eh, eso es a zombie que más no acepto Los zombies que a ese carnaño no eso es, ese carne ay que rayos ven, mucha vida de araña mareada ya yo estoy aplanando ven acá estúpido del diablo, ven acá vení uy uy uy, lo maté atrás, te cuidao no me vas a asustar angelito no me vas a asustar como Frank ven acá, zombi tratando de ayudar a Frank ay ya, yo no voy a decir nada porque tengo la mitad de tu cuerpo ok, ok, me voy a esconder me voy a esconder que me va a dar tapa que me va a dar tapa, dijiste aquí estoy, hay como 10 zombis detrás de a mi ok, que bueno, te lo maté ok, ok, maté a uno faltan cuatro son cinco ven mirando por atrás ay, 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 ay ok ok, gente, cuando ellos quieran venir ven, yo estoy lejito estás encima de la montaña, loco no, yo no estoy encima de la montaña yo estoy lejito lejito porque no va es más esto debería ser la cueva de trabajo de nosotros pero, zombis vengan acá no se atreven ahora ay, mira mira ahora no se atreven tan bravos que son ahí como que oh, 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 oh y tú lo escuchas son súper bravos y los zangas no se atreven a venir vengan 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 aquí nos tenemos que romper aquí nos tenemos que romper aquí nos tenemos que romper ay, 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 ay ay, por favor cuida, men está ahí como ella un zombi de oro un zombi de... ay, no, men me estoy frito me estoy frito men, dios mío si, casi nada ahora sale 50 triple 20 Fran por favor men, la cuestión es que el internet no me está ayudando mucho, ¿sabes? ahí la pregunta y ya mira ese Fran suerte es que esto está grabado porque esto es una saikería men, el de oro está detrás de mí aquí lo voy a bolear es que la verdad es que no es que no es que no es que es que es que eso es mente estoy diciendo que estoy lejito o sea no estoy tan lejos pero yo no sé lo que es eso ok ya va a amanecer ya va a amanecer ya va a amanecer voy a comer carne de zombie porque no hay de otra mira donde va a ser donde va a ser la cueva de nosotros pública los voy a buscar para que vengan y mira tulips hay gallina perdón no está tan lejos hay una arañita está chévere está laggeando está laggeando mira me envenenó la pata araña como que se me envenenó me envenenó pero se estaba laggeando la cosa esa si se estaba laggeando bien brutal si yo estaba tratando de una esqueleto y me salí porque después voy a salir muerto y apareció muerto por la esqueleto ya pobre por lo menos las cosas están ahí al lado la estúpida de raña del demonio me mató cuando cuando yo venía de camino son las cosas mis están aquí ya se fastidió todo ajá mirá las aquí las cosas mira una zanahoria un zonbisito me la dio viste que van a matar me la voy a comer me la voy a comer que tengo hambre ok gente se cayó la llamada de skype me la voy a comer é